¿Qué tal gente? Nos encontramos en un nuevo video de Metal Flood, en donde esta vez le haremos, creo, dos tiros al Mystery Crank. Bueno, dependiendo de cómo me salga el primero, entonces me veré obligado a tirar el segundo, pero eso dependiendo de mi suerte y qué tal me vaya. Así que, le tiraremos al Mystery Crank, espero que me salga alguna unidad buena, o al menos a la unidad que va a estar como experiencia para el Extra Ops, que es BAND. Y espero que, mira, tengo un tiro gratis, veamos qué tal me va con el tiro gratis. Muy bien, 10 de Abigail, tengo 40. Entonces, le daré el tiro y espero que me vaya bien. Vámonos por 10 partidas. Ok. Genio, por favor, dame algo bueno, algo bueno. Mierda, mierda, mierda. Por fin algo bueno, Abigail, exactamente. También algo bueno. Muy bien. Me habré obligado a dar el segundo y último tiro. Genio, por favor, otro tiro bien. Al menos, dame a BAND. Bueno, al menos tengo a Abigail en oro. A ver. Por fin un tiro que más o menos tan siquiera valió la pena, pero bueno. No consiguió a BAND, al que necesitaba para que me diera experiencia en el Extra Ops que viene, pero bueno. Ahora guardaré medallas para cuando salga Beatriz en el Mystery Crank. Bueno, pues espero que me vaya bien en ese próximo Extra Ops. Bueno, pues necesito que consiguiera... Oh, mira. Agregaron nuevas unidades. Está bien. Bueno, espero que me vaya bien en el Extra Ops. Y bueno, haré el review cuando llegue el nuevo Extra Ops. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y cualquier cosa en los comentarios, díganme qué les parece y qué videos quisieran ver. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y sean bienvenidos a Leo Mercados. Nos vemos hasta la próxima. Peace. Sound. Sound.